¿Qué es el mejillónero? En general, cuando sacas mejillones, el tanque te da un aguante como de... Depende, depende de tu respiración, pero ponele a mí 45 minutos, media hora, depende del tanque, ¿no? ¿El mejillonero está bien como oficio llamarlo? Sí, sí, es un oficio mejillonero. ¿Cómo es sacar en cantidad? Y con una espátula, vas raspando la piedra, llevas un salabardo, que se llama, es como esto redondo, con una red abajo, y lo vas metiendo para ahí, vos te lo llevas colgado en el cuello acá, y lo vas metiendo para ahí, cuando lo llenas, se hincha la manguera y te van subiendo los de arriba al barco, con el coso, ahí lo dejas y te atiran otro. ¿Quién roba más en el puerto Punta del Este? ¿Los lobos o las gaviotas? Están empatados, parece, cabeza a cabeza. Está bravo trabajar con pescado fresco y con marisco cerca de los dos, ¿no? Sí, sí, porque se complementan entre los dos, entre los dos se hace trabajo en equipo. Ponele, los lobos comen lo que la gaviota, o sea, la gaviota come lo que el lobo le deja, pero la gaviota avisa cuando hay comida. Ya pega el grito, entonces el lobo escucha y ya viene. Eso es capacidad de observación, ¿cuántas horas o cuánto tiempo llevas metido en el muñece? Generalmente te das cuenta cuando estás en el agua, estás pescando o algo que se te cae, ponle ahí pescado que no sirve, entonces lo tiramos, y ahí viene la gaviota cuando amanece generalmente, y empieza a gritar, y ahí al volutar lobo, que siempre anda a la vuelta, porque es demasiado lobo para la costa uruguaya, y siempre viene y te arranca a comer. Y la gaviota come las sobras que quedan flotando, se las come ella. Como que el lobo se las deja de onda, digamos. Claro, el lobo solo come, rompe la panza de la brótola, pone lo que pesca siempre brótola, rompe la panza, entonces el resto del pescado queda flotando, y ahí viene la gaviota y arranca a comer. Se hace la fiesta. Está bueno eso que dijiste recién, hay demasiados lobos. Una vuelta un pescador de canelones me dijo que sentían a veces como que empezaba a haber una especie de competencia desleal por los cardúmenes con los lobos. Tal cual. A nosotros siempre nos pasa, en el puerto de Punta del Este, el pescador siempre, en el mar, el enemigo es el mayor enemigo, es el lobo, porque si a vos estás trayendo todos los palangres, que se llama lo que pescamos nosotros, con el pescado y te lo arrancan abajo del agua, vos no podés hacer nada. ¿Qué es el palangre? Es unos 200 metros de piola, todos enroscados, con unos cabos más finos que se llaman brazoladas, y ahí va todo encarnado y eso va al fondo, esto es una línea larga. Y eso es, digamos, lo que va encarnado, ahí son anzuelos ya directamente. Sí, lo anzuelos. ¿Tenés que encarnar uno por uno, esos 200? Uno por uno, después eso se levanta, así nomás, y después llega al puerto y se tiene que armar de vuelta. ¿Cómo es la rutina de un pescador, digamos? ¿Cómo son los horarios que se manejan y eso? Y en invierno, ponle... ¿En invierno de frío? Las salidas de invierno, por lo general, son más frías, son más frías, y se sale a la tarde, siempre ponen 4 o 5 de la tarde para no sufrir tanto el frío. Y volvés al puerto a las 11, 12 de la noche, no es tan tedioso, pero es frío, en el mar siempre va a ser más frío. Son varias horas, igual. Sí, son siempre 8 horas por lo menos, 6 horas. ¿Y cuántos se meten para dentro del mar? Depende, depende de dónde esté el pescado. En invierno se pesca más cerca porque es afrar la brótola. Nosotros lo que salimos... El pescado que más se comercializa en Mutalete es la brótola general. O sea, ningún restaurante va a comprar otro pescado que no sea brótola, muy poco. Los más exclusivos, pero ponele... Es solo lo que se vende y lo que sale a buscar. Y cuando está cerca, lo más cerca es ahí, al lado de la isla, Gorriti, que se llama Monarca, al sur de la isla. Todos esos lugares que se pesca a Punta Ballena. Ahora, decías que de repente los restaurantes más exclusivos pueden pedir otra cosa. ¿Qué otras cosas pueden pedir o qué otras cosas salen? La mayoría manejan brótola y ponele alguno más exclusivo, como me acuerdo Marisconea, que estaba ahí en Punta del Este, hacía un plato con sargo, virazón hace con corvina, con corvinas enteras, más para el plato, más para la elaboración. Y la brótola siempre se hace grillé, siempre se hace brótola. Claro, es plancha, es bife, es milanesa, es todo junto. Pero hoy te preguntaba eso de la competencia con el lobo y la gaviota, porque ustedes, con tu viejo y con tu hermano, tienen también los tabrones que están en el borde, digamos, del muelle. Sí, sí, nosotros trabajamos ahí, sí. ¿Y ahí tienen a los lobos que les saltan un poco más que a comer los tobillos? Sí, yo me acuerdo del lobo, yo tenía, siempre que cortaba ahí, me acuerdo cuando me lesioné que no estaba jugando al fútbol, siempre salía a pescar, entonces cortaba la brótola yo y la que pescaba yo la cortaba. Me acuerdo que siempre subí un lobo y ponéle días de temporal, así como ahora, que no se sale a trabajar. Entonces el lobo tiene un hambre y subí y no te podías cuidar porque te robaba la brota. ¿Te robaba la mercadería de ahí arriba? Te robaba, te lo sacaba de la calle y se tiraba para el agua. Y no tenés cómo bajar a pelear. Ahora, también le funciona eso, es como un atractivo para el público, ¿no? O sea, te derrima gente porque vos estás ahí, estás limpiando, le tirás, viene una familia con un gurisito, se te quedan alrededor del puesto y terminan de repente comprando un pescado o cosas así. Sí, sí, ha pasado que la gente va ahí a ver cosas y nos ve por la tele, que nos ve, que salimos con los videos de la gente que recorre en el mundo. Claro. Estás ahí. ¿Se vende, por ejemplo, de repente restos o cosas así para que la gente le tire a...? Sí, sí, hay un muchacho ahí en el puerto que labura de eso. O sea, van los turistas y lleva la caja de pescado con el lobo, lo hace subir y la gente le da porque está ahí. O sea, le da, cualquier persona le puede dar. Va, el lobo se lo come y... El lobo no se calienta y no taca a la gente. No, no, no son agresivos. No son agresivos, además cuando vos te tirás al agua o va buceando, luego ven y disparan. Porque vos buceás. Sí. Sos buzo. ¿Qué sos más, buzo o futbolista? Y todo, todo es un complot de todo. Las dos cosas. Y como buzo, una de las... A ver si tengo bien entendido. Te tirás de la embarcación al agua, pero sos de los que quedan el tanque arriba y vos bajás con una mura. En general, cuando sacás mejillones, el tanque te da un aguante como de... Depende, depende de tu respiración, pero ponele a mí 45 minutos, media hora, depende del tanque, ¿no? Estamos hablando de un tanque de oxígeno, o sea, para que puedas respirar. Sí, sí. Y ponele con un... Yo lo que usaba, que es lo más rústico, en general y lo mejor, porque lo mejor era un compresor de aire, a nafta, que quedaba arriba del barco. Eso no se podía sumergir. Y ahí con una manguera, un cabezal de aire y una manguera, te la ponías acá y se buceabas ahí. Y con eso ibas respirando, ibas sacando los... ¿Mejilloneiro está bien como oficio llamarlo? Sí, sí. Es un oficio, mejilloneiro. A ver, yo puedo haber sacado, o saqué alguna vez un mejillone de una piedra en balizas en Cabo Polonio. Va a ser una olla para dos. Unos berberechos. Das vuelta un poquito de arena y salen fácil. ¿Cómo es sacar en cantidad? Y con una espátula. O sea, acá vas raspando la piedra y llevas un salabardo, que se llama, es un como esto redondo, con toda una red abajo, y lo vas metiendo para ahí. Vos te lo llevas colgado al cuello acá y lo vas metiendo para ahí. Cuando lo llenas, se hincha la manguera y te van subiéndolo de arriba al barco, con el coso. Ahí lo dejás y te atiran otro. O sea que, además de estar cuidándote de la manguera para respirar y todo, tenés que estar llevando esa carga colgada al cuello. Claro, sí. Pero abajo del agua no tiene peso. Abajo del agua no... Pero no hay el riesgo de engancharte o de algo así, ¿no? Y si te enganchás, por lo general estás ahí, estás buceando y te desenganchás y seguís, pero casi nunca te enganchás. Decías espátula. ¿Qué tipo de espátula? ¿De la que usa un pintor? ¿La que usa la cocina o no? No, no. Se usa, esa se puede usar también, pero por lo general la piedra siempre tiene... Irregularidades. Irregularidades. Entonces, vos al sacar, eso con la espátula como que se te tranca, ¿viste? Es más filosa. Es como una cuchara de acero así, que es así ovalada, entonces tiene un mango arriba de metal también y ahí vas raspando, que es lo que te da más fuerza, más palanca para... Vas como desprendiéndolos de la piedra. Porque yo generalmente cuando es grande es duro, es duro de arrancar. ¿Uno se harta de comer esas cosas? Y de chico toda mi vida comí pescado. O sea, ya llegaba de la escuela, del liceo y ya sentía el olor a pescado que mi mamá estaba cocinando y ya... Me fastidiaba. Dame un asado. Claro. Dame un asado, dame... Una carne roja de vez en cuando. Sí, entonces está, pero sí, de chico siempre comí y mejillones, ahora también. Me gusta también, me gusta la cocina también, me gusta implementar con marisco, me encanta. Hay un paso previo ahí que es el de la limpieza. Lo mismo, en la casa de uno de repente un día te compré una bolsita de mejillones, le sacás las barbas a dos o tres y el resto ya generalmente viene limpio. ¿Cómo es limpiar, no sé cuántos kilos sacás en un día? 50 kilos, 60 kilos de mejillones? Sí, nosotros en verano vendemos hasta 100 kilos de mejillones, pero... ¿Por día? Sí. Guau. Y ponele los alandías, se llama una zaranda, es un rectángulo así que tiene unas rejillas abajo. Entonces ahí se selecciona ya primero que nada. Se refrea así, con guantes. ¿Y qué le seleccionás? Y lo grande de los chicos. Ponle que sirve siempre más grande que esto. Si es más chico ya no te lo compras, ya no se vende porque no se puede sacar la pulpa, es muy chico. Entonces ahí se van colando, se van limpiando por fuera de la cáscara, se van colando los chicos y se van limpiando para que quede más vistoso, más brilloso. Y ahí después llega el proceso de que lo llevamos arriba de la mesa y lo ponemos a limpiar con la mano. ¿Y tienen que sacar uno por uno? Sí. ¿100 kilos de mejillones? Sí. ¿Te pagan 3 millones de dólares por día? Sí. No, porque es un trabajo pesado. Es un laburo pero te vas acostumbrando. Cuando querés acordar ya no tenés más. ¿Y uno lo disfruta? ¿Es un trabajo disfrutable? A mí me encanta. Desde chico ya y poner el buceo, yo antes no buceaba, siempre mi viejo me enseñó a sacarlo con un palo que es como un proviso. A distancia, ¿qué vamos? Y sí, raspábamos las pieles y las sacábamos así después. Me acuerdo que había un buzo en el puerto muy conocido, Chango Busa se llamaba, que era muy conocido e incluso tiene un tema, creo que se lo hizo a un artista famoso pero no me acuerdo ahora. Y le compré el compresor porque quería bucear. Toda mi vida quise bucear como a los 10, 12 años, 14 años, no me acuerdo bien. Se los compré y me empecé a bucear solo. Con un compañero ahí que tenía empezamos a bucear y empecé a sacar y me encantó. Después de eso no paré más. Es como un vicio casi. El deporte es un vicio en tu caso. También. Para alguna gente el café es un vicio. Te meto un traguito y seguimos. Cómo no. Recién mencionabas a tu padre. Tu padre juega al fútbol. Sí, jugó, sí. Y no sé si eso, el hecho de que él haya sido futbolista y que vos también seas, hace que tus hermanos digan que sos como el hijo consentido. Que te tiene trabajando con él y te libera horas para que vos puedas ir a entrenar a Atenas y demás. Sí, sí. De chico ya me inculcó el fútbol siempre. Siempre me encantó también junto con la pesca y el mar. Pero sí, siempre me banca los entrenamientos y hartar de la verdad un pequeño viejo. El mejor empleador posible para un futbolista. Sí, él también. Él también tenía el fútbol y entiende cómo es y entiende la pasión que lleva, las horas que te lleva y también entiende que el laburo también tiene que correr. Los que nunca jugamos profesionalmente pensamos que es siempre igual jugar cuando uno es niño que cuando uno es adulto y que pensamos que es lo mismo jugar en la playa con dos ojotas haciendo de palos que jugar adentro de una cancha. Pero en tu caso metiste todo el baby fútbol y después pasaste a Atenas y hiciste todo. ¿Era lo mismo jugar en el Perlita que jugar en Atenas? No. No, pero te vas preparando el camino ya. ¿Qué te acordás de jugar en el Perlita? ¿Cómo es la camiseta de un cuadro que se llama Perlita? Era verde era el barrio era verde con amarillo era lindo lindo equipo teníamos buen grupo eran todos los del barrio ahí Eran los amigos se divertían Sí, jugábamos a lo primero me costó un montón mi viejo me dijo que había otro deporte para hacer porque yo me ponía nervioso jugaba con tierra y no quería no quería jugar Ah, eso de los niños que se distraen en el medio de un partido mi viejo me decía mirá que hay más deporte va a hacer hay piscina o que te gusta el agua hay básquet qué bien no te obligó porque viste que hay padres como que quieren no sé qué Sí, los 14 13, 14 hasta los 19 que estuve ahí firmé mi primer contrato a los 16 ya había estado en primera había debutado y después a los 19 firmé mi primer contrato ¿Cómo se siente eso? primero eso a los 16 años estar en primera yo me imagino uno empezando la adolescencia o cosas así y ya está llegué la voy a romper después te mandan de vuelta a tercera porque en realidad hay otros que tienen más experiencia más recorrido y todavía te falta aprender ¿Cómo se llevan esas idas y vueltas? Y es es lindo cuando te toca ahí es lindo y ponele cuando subí que me subió Edgardo que es el técnico que está ahora Edgardo Aria y fue un momento muy lindo fue como un agasajo y después me lesionó yo me rompí el homenico de la rodilla me operé y ahí me volví a jugar en cuarta y subí entrenaba pero no jugaba y después en cuarta me acuerdo que firmé contrato y el técnico que había no le gustaba mucho los juveniles no teníamos minutos entonces yo pedí para irme a préstamo me fui a Rocha a jugar en la C siempre con playas lindas cerca que no falte y cómo es jugar en la C venías de la B y era duro yo me acuerdo no tenía mucha experiencia en primera división porque había debutado pero jugué muy poco y después siempre toda mi vida había jugado en formativa después en el Fía Rocha en el 2017 vino bien bastante bien era un placer una división durísima te deben haber dado una bienvenida siendo gurí en el primer partido te deben haber dado una bienvenida bárbara un puntero rival te explicó como era siempre era muy duro mucha fricción mucha fuerza pero yo tenía esa característica me amoldé me amoldé muy bien la remaste así aparte tenía compañeros que ya eran grandes ya me aconsejaban me decían mirá que esto es así tenés que ser bicho y ahí ya me cómo es ser bicho en una cancha qué es lo que uno tiene y eso lo vas adquiriendo con el tiempo por eso te decía que las formativas te van preparando el jugador para ser y ya cuando agarrás gente más grande ya agarrás todas esas mañas y el zaguero es el que más maña tiene siempre porque es el que más que más maña tiene que sabe cómo pegar la patada cómo poner el cuerpo cómo fastidiar el delantero ¿se conversa mucho? no vos sabés que en la C se pican los partidos pero por la gente de afuera generalmente y adentro no conversás mucho a no ser un roce que queda ahí pero casi nunca se pica así y en la B menos en la B te conversás hablás hay más cámaras en la B hay cámaras en la C y aparte generalmente en Uruguay futbolistas profesionales no son tanto hay demasiado jugador para el pocos cuadros o equipos que hay hay muy buen nivel de futbolistas para los muy pocos equipos que hay profesionalmente y ponerle generalmente entre todos se conocen ya claro ¿cuánto te preparó ser el hermano menor para bancar después los roces en la cancha? porque eran medio salvajes tengo entendido tu hermano una vuelta te bajó dos dientes ¿no? cuando eran chiquitos en un skate y estoy hablando de tu hermana o sea la nena todavía que debería ser la delicada de la familia sí, sí éramos todos pero ahí ya te van armando y después de ser el menor ya me acuerdo que mi hermano la primera noche que salí el primer baile que salí me llevó mi hermano yo tenía 14 años me llevó mi hermano y salí con él ¿cómo es cuando uno eso lo escucha uno de afuera ¿no? el futbolista cuando se está formando y todo lo más tiene que tener una serie de cuidados con el cuerpo con los horarios descansar de tal manera y de tal otra en tu familia dicen todos que sos muy responsable con todo eso pero también uno es un gurí tiene ganas de ir a un baile y demás ¿no? sí, salí salí ponéle en formativa cuando tenía después del partido generalmente jugamos los sábados el sábado de noche ya salía ya podía el domingo tenías libre el lunes llegabas bien al entrenamiento y eso las comidas yo nunca fui muy riguroso tanto siempre fui un poco más permisivo y siempre entrené al otro día cuando iba a entrenar siempre entrenabas sedio entrenabas bien y te da bien en una ciudad ustedes no sé si están viviendo en Maldonado mismo es una ciudad grande pero sigue siendo una ciudad chica al mismo tiempo ¿no? que la gente se conoce mucho más que de repente en Montevideo de repente te pueden señalar mucho más si ven ah mira aquel es el de Atenas salió y se arma como el conventillo mucho más grande se genera hay que cuidarse también si ponerle la semana ya tenés un partido jugando a nivel profesional tenés un partido y estás en primera división te podés exponer o sea ya jugamos el sábado y salir a comer una pizza jugamos el sábado ponle jugás salís un miércoles y ya está mal visto y está bien porque ya sabés que no estás descansando que no estás al 100% recién decía eso que cuando eras gurí una vuelta tu hermana tenían un skate tu hermana te quiso ayudar en realidad y te fuiste de boca y te rompieron yo estaba en un muro creo que así con el skate y me empujó y me caí así y me partió de bien y salió corriendo no dijo nada y lógico que iba a ser eran muy chicos si éramos chiquitos yo me acuerdo que era chiquito y la revancha fue con una vuelta lataste de la bicicleta cuando ya iban patines si ya iban patines y arranqué en la bicicleta con un toro y se cayó se creó una mano una muñeca una relación preciosa dice que igual que sos muy buen tío ella tiene dos hijos dice sos muy buen tío pero que jamás te arrimaste un pañal no, no, no puedo ¿por qué? y no me sale me da cosas me voy cuando hay que llegas a esa hora viste que arranco me voy no tenés problema manipular el pescado y todo lo más pero dar vuelta al gurí y el pañal esa me mata ¿o no le da orgullo que de repente el día de mañana puedan estar tus sobrinos viéndote en una cancha o que sea es lo más lindo es lo más lindo es lo que te llena lo que más te llena del fútbol es tu familia es la fuerza que te da la fuerza la voluntad de eso y cuando van y te ven viste y andás bien y después porque siempre está los comentarios después y siempre que te vayan y te digan que anduviste bien tuviste bien eso es lo que te llena y te da más fuerza y tu padre que tuvo experiencia en cancha de fútbol y demás ¿qué te dice? no, me dice bueno, le hubo una vez que me marcó ¿te corrige? ¿te ayuda a corregir cosas? sí, sí una vez que me marcó que me marcó la carrera fue una partida formativa me acuerdo yo tenía 14 años no me acuerdo un partido con Cerro en la cancha de Atena y me decía que estaba la boludez esa de los zapatos que ya empezaban el champion de color y toda esa boludez que querés tener el más lindo claro entonces yo me trabajaba en el puerto ese verano me compré un par de zapatos de unos Nike creo que eran puro color por todos lados sí, sí eran verdes eran verdes y me los miraba yo ahí uno jugaba de salario jugaba más arriba y era rápido jugaba por fuera cuando recién arranqué en Atena y me los miraba y no sé qué hacías vos te los mirabas entonces llego a casa y había jugado bien me acuerdo había andado bien creo que había hecho un gol cuando vuelvo a casa le digo y cómo me viste porque siempre está eso y viejo me viste me dice estaba enojado le digo qué te pasa me dice no, estaba mirando a los campeones lo que faltaba que le juegue mirando la sombra y mirándote los zapatos así no voy a ir a verte más y ahí me marcó duro para aconsejar sí, ahí me marcó y ahí después de eso fue un antes y un después porque ahí justo en esa época ya te marca porque sos un guacho recién llegás Atena viste fútbol siempre había alguien mirando entonces ahí te marca y ahí era como salir derecho claro, que no digan que Matías en vez de estar mirando la pelotita está mirando claro, ahí salís derecho hoy en día eso no te importa y es tu viejo que metés buenos pases que sos bueno para habilitar sí ¿hay espacio para pensar en un partido? porque uno juega como doma cuando juega en la playa o cosas así pero en la ganchada ¿hay espacio para pensar? ¿uno va tratando de leer las jugadas para saber qué hace después con la pelota? sí, sí cuanto más experiencia más lo maneje de estado de nervio porque siempre está el nerviosismo ese previo del partido siempre está mientras vos sepas manejar más eso creo que más psicológico que técnico porque vos al pensar ya con confianza ya tenés como otro otro tiempo más que no lo tenés cuando estás tenso vos viste el zaguero cuando se equivoca es gol la mayoría de la vez entonces siempre tenés que estar tranquilo hay que llevarse muy bien con el golero para que te tape la cagada me queda una tontería pero cuando de repente estás hablando de la tensión que a uno se le genera en los partidos y demás y después bucear ayuda a descargar sí yo nunca en realidad en el mar muy pocas veces me pongo nervioso pero sí ayuda ayuda a mí es una terapia que me ayuda ahora sí bastante no la hago por el hecho de que el agua está fría por el fútbol ahora está más metido en el fútbol lo que te falta es resfriarte y perderte una fecha muchas gracias por la visita por favor un placer la charla arriba no la vigila no la vigila Gracias.